¡El capitán aparece justo antes del descanso! ¡Qué remate tan extraordinario! Vaya remate que se ha sacado de la chistera, eh. Si alguien quiere echarse el equipo a la espalda, ahí tiene un referente impresionante. ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño. Y así ha sido. ¡Guti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No se puede uno cansar de cantar un golazo como este! ¡Un gol para enmarcar! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Y aquí está el gol que andaban buscando! ¡Era imposible detener ese disparo! ¡Guti! ¡Guti!